Y el otro tema central tiene que ver con lo que pasó también. Digo, siempre cuando hacemos notas históricas o tratamos de ir para atrás para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que puede suceder, y venimos hablando mucho, nos parece que es muy importante, venimos hablando mucho en este último tiempo de la debilidad institucional y me parece que hablar de lo que pasó hace 50 años, que ahora vamos a compartir si les parece al DIR con imágenes de lo que sucedió también en estos últimos días, porque hubo recuerdos en Chile desde el domingo con ceremonias como estas donde asistieron expresidentes chilenos, expresidentes regionales como el presidente de Colombia, hubo alcaldes también de diferentes partes del mundo como el alcalde de Hamburgo, bueno, el presidente de Bolivia. Me parece que es importante y por eso ahora van a ver el informe que preparamos de lo que pasó hace 50 años en Chile, porque este recordatorio, este recuerdo se da un momento creo que muy particular a nivel global, donde lo comparto con ustedes desde el primer día, hay una debilidad institucional cada vez marcada, donde quizás no vemos golpes de estados tradicionales, tremendos y dantescos como puede ser el que se dio en Chile hace 50 años con el bombardeo de una plaza y de una casa de gobierno con el presidente en su interior, son diferentes, toman otras maneras, como cáncer los golpes se dan desde dentro y me parece que es un momento de una gran debilidad institucional, por un sinfín de situaciones que lo hemos compartido en más de una oportunidad. Así que me parece que es importante recordar lo que pasó hace 50 años en un momento muy particular donde la región vive situaciones con cada vez más gobiernos autoritarios y no democráticos. Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre y entrar al palacio ese día junto a otras personas. Teníamos un mandato que contar lo que pasó entonces, lo que significaba la unidad popular y también la barbarie que comenzaba a imponerse. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. Bueno, con fotografías, con imágenes que quedan en el recuerdo, quizás la última imagen sin duda, del presidente Allende con una situación que en ese momento muchos periodistas estaban cubriendo. Llamó mucho la atención el golpe de Estado en Chile por la manera en que se dio, por quién era Allende, por lo que venía pasando en Chile, porque había una guerra fría en ese momento. Bueno, un sinfín de situaciones que hicieron que no sea un golpe de Estado más. Y antes de ir al informe, en este momento digo que estamos viviendo en el mundo una situación de debilidad institucional, donde hoy, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos analistas que hablan del temor de una guerra civil en el país, con un Trump que el viernes dio un discurso realmente muy preocupante sobre lo que puede pasar en ese país a partir del 2024, donde hay dictaduras de izquierda y de derecha. Por eso me parece que es importante tener presente que los golpes de Estado no son ni de izquierda ni de derecha, son golpes de Estado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que acazé cumplir el programa del pueblo. Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto. Eran las 2 de la tarde del 11 de septiembre de 1973, cuando las tropas al mando del general Augusto Pinochet dieron el parte. Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido por voto popular, se había suicidado en la moneda para no ser tomado con vida por los golpistas. Chile, hackeado entonces por la inflación y la falta de alimentos provocada por el complot de empresarios, se adentraba así a una dictadura de 17 años que dejó miles de muertos y desaparecidos, una economía privatizada y una brecha insalvable entre los críticos y defensores del régimen militar. Una fractura que se profundiza hasta estos días en los que la oposición de derecha se abstuvo de adherir al compromiso para defender la democracia de las amenazas autoritarias, impulsada por el presidente Gabriel Boric y que fue suscrito por cuatro expresidentes democráticos. El 70% de los casi 20 millones de chilenos nació después del golpe. Según una encuesta reciente, el 60% de los jóvenes nacidos en democracia se expresa negativamente sobre Pinochet contra el 12% que tiene una opinión favorable. Bueno, yo no estaba a favor de este presidente, pero bueno, yo creo que socialmente le preocupaba más la gente que Pinochet. Así que económicamente yo creo que nos hizo las cosas bien. Para mí es un ídolo, un héroe de este país con poco reconocimiento, pero que hoy a los 50 años del golpe de Estado está más presente que nunca en el corazón de muchas personas. Yo creo que en estos tiempos tal vez se puede ver como algo malo, pero igual creo que cada acción, cada acto tiene algo bueno y una cosa mala. Entonces no creo que el golpe de Estado haya sido algo completamente malo. Estuvo mal porque fueron en contra de todos los derechos humanos, en contra de la gente del pueblo. El día que el tirano de Pinochet tomó el cargo por la fuerza. Justamente fueron los jóvenes los que sacudieron a Chile en 2019 con masivas y muchas veces violentas protestas por la desigualdad que incubó el neoliberalismo impuesto por Pinochet. De ese malestar surgió el gobierno de izquierda de Boric, que, sin embargo, fracasó en el intento de cambiar la constitución de la dictadura. El Partido Republicano de extrema derecha tomó el timón en las urnas y es quien guía ahora un nuevo proceso constituyente. Un 40% de los chilenos cree que Allende fue el responsable de llevar a Chile al golpe de Estado, mientras la mitad tiene una imagen negativa del general Pinochet. En plena Guerra Fría, Salvador Allende fue el primer socialista elegido democráticamente como presidente en la historia y su enfoque de socialismo democrático generó admiración en el ámbito internacional. Pero también irritó a Estados Unidos, que apoyó el golpe militar ante la amenaza de una expansión comunista. La dictadura ejecutó a 1.747 personas y detuvo e hizo desaparecer a otras 1.469, de las cuales se logró identificar a 307. Aún se desconoce el paradero de 1.162 personas. Luz Encina, de 94 años, lleva un puñado de flores rojas. En el mar cree que puede estar su hijo, uno de los miles de desaparecidos por la dictadura. Yo pienso que hasta cuando me encuentre algo, alguna cosita, lo que sea, ya estaría mucho mejor. Pero así, sin saber nada, ¿a dónde uno va a rezarle? ¿a dónde? Desde hace tres décadas, la mujer viaja unos 110 kilómetros, desde Santiago hasta Valparaíso, para cumplir con su ritual, arrojar claveles al mar con el deseo de que Mauricio esté bien donde sea que esté. Que ojalá que nunca más lo haces, nunca. Es muy triste. Yo llevo 50 años ya, 50 años buscando a mi hijo y no tengo ninguna respuesta hasta ahora. A fin al régimen militar por décadas, la justicia comenzó a investigar las violaciones de derechos humanos recién a partir de 1998. Actualmente están condenados y en prisión unos 250 agentes de la dictadura, entre ellos, los responsables de la tortura y del asesinato del popular cantautor Víctor Jara, pero también de miles de personas como Patricia Herrera, quien entonces tenía 19 años. Fue detenida cuando llegaba a la universidad y solo por ser militante del socialismo. La secuestraron y torturaron en uno de los primeros centros de detención y tortura establecidos por la dictadura en el mismísimo Palacio Presidencial, conocido por entonces como El Hoyo. Ahí la sensación que yo tuve y que siempre hablo de ella es que ese momento donde a uno la empujan, la golpean, le ponen una venta en la vista, es el momento en que uno cae en un túnel. A mí me dice, ¿cómo tú recuerdas ese momento? Yo digo, como que me caí en un túnel, me echaron, me echaron en un túnel y ese túnel no tiene fondo. Recién el 30 de agosto pasado, el presidente Gabriel Boric instaló una placa en los sótanos de la Casa de Gobierno para recordar el horror al que fueron sometidas las personas secuestradas que pasaron por ahí. La demora en reconocer este sitio, en reconocer que existía este sitio, es larga, ha sido muy larga justamente por el hecho de estar en el centro político. La moneda es el centro político, es el epicentro del país desde el punto de vista político y por lo tanto reconocer que aquí había un, hubo un lugar de tortura para nosotros ha significado un trabajo por muchos años ahora. Dos comisiones de la verdad informaron que al menos 38.254 personas fueron torturadas durante la dictadura. El régimen de Pinochet provocó un gran movimiento migratorio en Chile con más de 200.000 personas exiliadas. Yaira Sepúlveda fue una de ellas, una militante comunista torturada en prisiones clandestinas que debió exiliarse en Francia junto a su esposo, dejando a su familia en Santiago. Dijeron, bueno, tú puedes hacer otras cosas afuera, ayudar también, en fin, o sea, la verdad es que me convencieron ya para que me tenía que ir y en realidad tú quedas tan marcada por la prisión y la tortura que tú misma te dices, o sea, yo no puedo ser tan irresponsable que si me toman de nuevo yo no soporte otro tipo de tortura o, en fin, o más tortura más tiempo y, bueno, y puedo entregar a alguien porque en realidad uno no sabe. La dictadura generó un sufrimiento que perdura hasta hoy y muchas de las víctimas y sus familias siguen en búsqueda de justicia. Pero de alguna manera hay que legar esta memoria para que en este país no se repita, no se repita nunca más este dolor nunca más se repita esta situación que vulnera absolutamente toda la racionalidad humana. Pinochet murió en 2006 a los 91 años sin haber pisado la cárcel o un juzgado y luego de haber burlado a la justicia internacional. Los ecos de su nefasto legado todavía repercuten en la democracia chilena.